Y nos hemos dado también, íbamos dando vueltas y nos hemos encontrado con una abuela. Y es impresionante porque como estaba esperando a su nieta, que es Eva Calvo, plata de taekwondo, y como lo sufría, porque estaba nerviosa y eso que viven juntas, están muy pegadas, pero ha pasado un mes y claro, para ella es un mundo. Está lejos de su nieta. Está lejos, cuando tu nieta ha conseguido esos logros, ¿no? La quieres abrazar en cuanto ve. Y nosotros la hemos acompañado en ese sufrimiento y en esa emoción. Aeropuerto de Barajas. Cientos de personas esperan para recibir a los campeones olímpicos. Y entre la multitud, nos encontramos con la abuela de la medallista de taekwondo, Eva Calvo. Está esperando a su nieta, ¿no? Sí, mira, con un ramo de flor para cada uno, mira. Anda. Un ramo de flor para las dos, estoy esperando a las dos. Un apoyo incondicional que ha disfrutado con cada triunfo de su nieta. Nadie mejor que ella conoce el sacrificio que ha tenido que hacer Eva para ganar esa medalla de plata. El peso lo llevaba a todo sitio. Nos poníamos a comer, comíamos a escondidas, porque no podía comer. Y llevábamos a la casa, decíamos que no nos vea Eva, que no nos vea Eva. Llegaba, ay, tengo a mí, me llevamos con un pellizquito y cogió un pellizquito, se iba. Es que es la marinera, es la marinera, un sacrificio muy grande. Hace un mes Belinda se despidió de sus nietas como siempre hace cuando van a competir. Cuando se van siempre lo que hago es que la aprieto, la coge y la aprieto así mucho. Amo, amo, que me haces daño, que me haces daño. Digo, no, no te hago daño. Energía, te mando energía para que traigas medallas. Pero esta vez, la llamada que recibiría desde Brasil sería la de una medallista olímpica. Abu, abu, muchas gracias, abu. Digo, que te quiero mucho, que te quiero mucho, deseando de verte. Se acercaba la hora del reencuentro. Y Belinda tomaba asiento en primera fila mientras presumía de nieta. Pasaban los minutos y los nervios iban a más. Pero ¿cuándo me he visto yo en otras? ¿Cuándo me he visto yo en otras? Con una nieta, subcampeona del mundo. Es que no se puede, no se puede. No se puede decir lo que siente una abuela. El orgullo, mucho orgullo, mucha alegría. No quiero llorar, que no creo que me vean llorar. No quiero que me vean llorar. No, 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 no. No quiero llorar, no quiero llorar. Lo más bueno ya pasa. Primera apareció la pequeña Marta. ¡Aplausos! 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 ¿Qué te lo han merecido para ti? ¿Otro para tu hermana? ¡Claro, hija mía, que te lo han merecido! Los gritos presagiaban que Eva ya había llegado. ¡Eva, Eva, Eva, Eva! Y tras unos minutos, se produjo el deseado encuentro. ¡Por fin! ¡Por Dios, no, no! ¡No te estás tan picando, no! ¡No te estás tan picando, no! ¡No te estás tan picando! ¡Oye, no te estás tan picando! ¡Eres la más grande como el mundo! ¡Eres la más grande del mundo! ¡Eres la más grande, la más bonita, la más guapa! ¡Cuánto te quieres, don! ¡Dona, cariño mía! ¡Ya, ni dame la bolsa, yo te llevo la bolsa, por favor! Pues mi abuela ha sido muy importante, ¿no? Desde pequeña se ha sido la casa de en casa, no sé, nos ha cuidado, ¿no? Después de mi madre y, bueno, pues claro, forma parte de mi educación, ¿no? Y de todo lo que soy. Así es Belinda, una abuela de oro. ¡Qué maja, Belinda! ¿Cómo lo vive? La emoción. Belinda, un beso, ¿eh? ¡Qué ternura, eh! Están unidas, se nota que están muy unidas. ¿Eh, Pipi? ¿Qué? ¡Qué ternura! ¿Qué sí? ¡Qué entrañable y qué amor tan verdadero! ¡De Leganés! Está de moda, Leganés. Estás emocionado, Pipi, ¿eh? Sí, porque a mí las abuelas me emocionan. Las abuelas... Es que las abuelas lo dan todo a cambio de nada. Y esa abuela era una felicidad, era un orgullo, era una satisfacción la que tenía esa mujer. Ha rejuvenecido hoy con su nieta 10 años. Fácil, fácil. Le ha dado la vida. Su nieta le ha dado la vida.